Revista Z Se inicia en Cartagena el censo empresarial. ¿Qué es esto, señor Secretario de Hacienda de Cartagena? El censo empresarial es la oportunidad que tienen todos nuestros empresarios de hacerse visible. Ese es el eslogan de nuestro censo. Buscamos que nuestros empresarios, grandes, pequeños, medianos, se hagan visibles a través de este censo empresarial. Que nosotros podamos conocer cuáles son las dificultades que tiene para que de esta manera el gobierno también pueda apoyarlos. Así como también lo hace eficientemente la Cámara de Comercio de Cartagena. ¿Qué va a hacer la Cámara de Comercio en este aspecto, Gustavo Herrera? La Cámara de Comercio, evidentemente, a partir de los resultados del censo, podrá fortalecer todos sus programas y estrategias para el fortalecimiento de los empresarios. Recuerden que la Cámara de Comercio tiene un paquete de formación permanente para cada uno de los núcleos y sectores empresariales de la ciudad. Sabiendo, evidentemente, cuáles son las necesidades del sector, podrá desarrollar estrategias mucho más a la medida de las necesidades del sector económico de la ciudad de Cartagena. William Valderrama, ¿en qué tiempo conoceremos resultados? Este convenio interadministrativo que se dio entre la alcaldía de Cartagena y la Cámara de Comercio tiene un límite que es el 31 de diciembre, pero indudablemente nosotros en el mes de noviembre estaremos conociendo los primeros resultados que va a ser el avance que tiene el censo empresarial y ahí vamos a tener la mayoría de la información ya recaudada. ¿Qué debe hacer un comerciante cuando lo visiten? ¿O un empresario? Bueno, recibir a nuestros encuestadores. Ellos están perfectamente visibles, tienen un uniforme, tienen un carné que es identificable como parte del equipo del censo, la invitación es que lo reciban, den la información que el encuestador va a levantar a través de esa encuesta que ellos van a estar trabajando con cada uno de ellos y esta es la información más importante, es la oportunidad para que ellos se hagan visibles para la alcaldía de Cartagena y para la Cámara de Comercio de Cartagena. Alcaldía de Cartagena, Secretaría de Hacienda, Cámara de Comercio, trabajando en este censo empresarial que les estamos contando a través de Revista C. ¡Gracias!